comencemos muy bien aquí llegó el canal de branhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de hitman vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más bien hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien espectacular ahí está vamos a levantar el destornillador muy bien con cuidado que no nos vean las cámaras vamos a pasar por aquí por la orilla muy bien ahí está con cuidado perfecto cuidado cuidado con esa cámara que no nos vea ahí está muy bien muy bien perfecto perfecto aquí vamos a abrir la puerta excelente excelente muy bien espectacular vamos a ver cómo podemos usar este veneno este venero que en el capítulo anterior te lo había prometido perfecto perfecto tenemos un caño un fierro ahí está espectacular espectacular ahí muy bien mientras habla el agente 47 o habla la señorita esta que nos guía vamos a tratar de hacer silencio porque si hablamos todos juntos no se entiende nada muy bien por las dudas vamos a recoger acá tres latitas de salsa de tomate parece que es muy bien veneno para ratas que en el día de la fecha no lo vamos a utilizar pero es para que sepas para que te ubiques donde encontramos el veneno de la rata muy bien recuerda que en la camioneta apenas abrimos muy bien como te venía comentando recuerda que apenas abrimos la puerta del garage está la camioneta y dentro de la camioneta está el veneno este cloroformo creo que se llamaba muy bien lo vamos a usar a ver a ver arriba era aquí no está vendría a ser como una terraza tenemos que subir por aquí por las escaleras vamos a venir hasta acá arriba hasta el techo muy bien perfecto allá en el segundo creo que era muy bien mira lo podemos usar aquí pero todavía no sé bien a dónde hace el efecto el veneno pero el día de la fecha vamos a utilizarlo en en el segundo conducto de aire acá lo vamos a usar muy bien a ver a ver echemos un vistazo por aquí lo podemos usar por algún otro lado no no me marca nada muy bien mira la casa tiene paneles solares impresionante qué buena casa muy muy bonita ahí está perfecto muy bien aquí aquí vamos a usar el cloroformo este no este tampoco aquí está aquí está muy bien perfecto este lo vamos a vaciar aquí ahí está perfecto perfecto ahora vamos a bajar y creo que ya estamos listos ya podemos tocar la computadora y esperar a que nuestros objetivos objetivos vayan a darse un baño ahí está a verme me llamaba la atención esta sillita quiero ver a ver acá no mira mira necesito un camuflaje un disfraz mejor dicho un disfraz me imagino que un disfraz de un guardia me imagino que sí a ver por este lado podemos entrar no necesitamos las llaves en algún lugar debe haber una llave escondida así que vamos a tratar de buscarla la llave que nos sirve para entrar a la casa sin la necesidad del destornillador muy bien mira acá está cerrado muy bien estamos estamos listos acá a ver a ver a ver creo que sí creo que sí sí muy bien 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 necesitamos el pendrive que está de este lado así que ahí está este es el cuarto del pánico ahí está vamos a apagar las cámaras por las dudas ahí está perfecto acá tenemos la ganzúa que podemos abrir todas las puertas con la ganzúa muy bien ahí está el pendrive del que te hablaba perfecto perfecto ahí está acá tenemos otro punto de interés muy bien perfecto hasta el momento vamos de 10 a esta mira 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 la cantidad de armas que hay una ametralladora una escopeta 23 revólver estrellitas ninja granadas una espada samurái impresionante impresionante hablando de espada samurái vamos a venir aquí que el capítulo anterior le hemos pegado un cuchillazo al muchacho cuando se estaba bañando y no me dio el logro yo creo que uno de estos dos debe ser el cuchillo este 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 para mí es el cuchillo que nos va a dar el logro que venimos a buscar el día de la fecha muy bien perfecto por aquí teníamos otro punto de interés ahí está información ahí está muy bien perfecto perfecto ahora vamos a tocar la computadora y con la magia de la edición vamos a adelantar todo esto que nosotros ya lo hemos visto en los dos capítulos anteriores es cuando llegan los dueños de casa ingresan aquí se viene la cinemática de la señorita que amenaza a un hombre por teléfono para que mate a su jefe bueno después se va a tomar el cafecito allá recuerda y de ahí se viene a hablar con el marido acá que está cansada y que se va a ir derechito al sobre eso es si no hemos envenenado el cafecito allá muy bien perfecto una vez que pasa toda esta cinemática aclarada al 100% venimos rapidito por acá abrimos la puerta y tenemos que esperar acá no tenemos que entrar tenemos que esperar acá que los dueños de casa suban hasta arriba y se vengan a preparar para ir a descansar muy bien ahí está la primera es la señorita alma creo que era la que tenemos que eliminar el segundo de ahí es el guardaespalda y el que viene acá atrás ahí va ahí va ese es el marido el novio no sé de la señorita que nosotros tenemos que liquidar el día de la fecha muy bien te lo dejo ahí para que puedas ver el movimiento que hacen estos muñequitos digamos hasta que llega el momento de que nosotros lo podamos eliminar muy bien viste que la señorita se fue hasta allá y se quedó unos segundos ahí quieta el próximo capítulo vamos a ir a ver si podemos eliminar a la señorita en esa parte sin que nadie se dé cuenta muy bien por ahora estamos aquí a ver vamos a avanzar para acá a ver si de este lado se puede ver mejor la muerte no ahí está el cuarto y esta es la ventana del baño así que vamos a tener que esperar aquí muy bien no tenemos que entrar tenemos que esperar aquí mira allá al frente todavía se están alistando para ir a mimir ahí está muy bien ok hay muchachos dice que se va a dar una ducha antes dice a dormir perfecto mira nosotros de acá podemos observar todo está perfecto está perfecto mira 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 ese efecto a gas que hay ahí está cayó cayó muerta no se me hace que se me hace que está desmayada no muerta a ver a ver sí 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 viste viste ahí se le vio como unas estrellitas en la cabeza así que vamos a ingresar muy bien a ver ojo sentí el muñequito ese que hace ruido ahí está mira mira y nosotros la tenemos que liquidar por eso no nos dio allá todavía de que hemos eliminado a nuestro objetivo muy bien a ver la vamos a arrastrar por acá vamos a ver si la podemos dejar en la cama y ahogarla con la almohada no no se puede acá la vamos a dejar y acá le vamos a quebrar el cogote ahí está perfecto ahí me dio ahí me dio que el objetivo está completo digamos muy bien la vamos a esconder a ella acá muy bien por las dudas venga alguien ahí está y quiere decir que el muchacho está desmayado acá dándose el baño muy bien así que nosotros vamos a aprovechar vamos a sacar el cuchillo vamos a buscar una posición ahí está perfecto bien excelente ahí está mira muy bien muy bien ahí está ese es el logro que hemos venido a buscar el día de la fecha impresionante muy bien no lo vamos a dejar aquí lo vamos a guardar acá en el armario a ver no este no es el armario esta es una puerta muy bien aquí está el armario pero se me cayó el viejo ahí está acá lo arrastramos hasta aquí eso se mete la puerta vamos quiero abrir el armario ahí está me corro un poquito y ahí está lo escondemos ahí está y ahora vamos a salir de la casa volvemos a pisar el muñequito ahí muy bien vamos a tratar de salir de esta casa sin que nos vean ahí está aprovechamos por este lado muy bien entramos a la habitación del pánico a ver a ver el guardaespaldas está allá todavía si mira todavía está allá ni cuenta se dio ni cuenta se dio ni cuenta se dio que ya hemos eliminado a los dos jefes a la chica le hemos quebrado el cogote y al chango le hemos metido un cuchillazo en el cogote también muy bien vamos a llevar esto por la duda ahí está vamos a cerrar aquí muy bien y ahora vamos a salir arma no necesitamos podría agarrar una granada de esa y cuando voy saliendo la tiro allá cerca del del vehículo digamos y podría escapar por ahí primero vamos a tirar esto aquí para que haga ruido ahí está y el guardia que está en la puerta se vaya a investigar y nosotros aprovechamos y cruzamos acá a toda velocidad muy bien perfecto perfecto también sabe que podríamos hacer podríamos tirar el coso ese que hizo ruido cuando el guardia va a ver a investigar nosotros vamos y lo orcamos nos disfrazamos nos disfrazamos ahí y lo escondemos al guardia en uno de esos armarios que hay y podríamos pasar por aquí un poco más tranquilo ves así así como este que estaba distraído lo orcamos ahí y nos disfrazamos ah apreté cuadrado que gil le corté el cogote ahí le rompí el cogote bueno no importa nos disfrazamos y ahora sí ahora sí salimos tenemos que salir ahora tenemos que ir hasta nuestra barca para poder escapar ya de este escenario recuerda que al matar un inocente así como el que acabo de hacer yo ahí por error nos merma puntaje así que trata de no ser tan tan tontín como campana como campana y no mates inocentes ahí está perfecto nuestro objetivo era la chica nada más pero esta vez le pegué el cuchillazo al muchacho para que veas el logro que hemos venido a buscar muy bien perfecto están todos atentos algo así me dijo así que bueno agarramos este madero lo tiramos por ahí adelante de él para que él vaya a investigar la zona y nosotros podamos cruzar por atrás ahí está perfecto vamos ahí está rapidito rapidito hasta la maleza ahí está nos agachamos muy bien no nos queda otra que pegarle un tiro ahí al tanque de combustible al balde al bidón perdón de combustible que está ahí en la camioneta muy bien explota llama la atención de todos y ahí está se va toda la la chusma y a ver qué pasó y nosotros ya tenemos el camino libre por aquí cuidado acá viene este guarda ojo llamaste la atención ahí va ahí va toma 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 ahí está dos puñetazos y le tenemos que pegar otro más para noquearlo guarda guarda ahí vienen otros dos mira bien perfecto corramos corramos ahí está vamos a correr a correr mientras tanto el otro lo está despertando al que hemos noqueado nosotros de una trompada ves ahí está ves conocimiento ves ahí es como que el que estaba noqueado bien y me dice me pegó un pelado de boina usando nuestro uniforme ves es para que los otros estén más atentos y nos descubran pero nosotros ya hemos llegado acá a nuestra barca y ya hemos escapado de esta misión digamos con dos errores sería el que le pegamos el que le quebramos el cogote al que le robamos el disfraz y el error este de que lo cagamos a trompada al guardias pero hemos eliminado a la mujer y hemos logrado el logro ese del baño ahí está perfecto impresionante creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy brancor 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye mi espero Gracias por ver el video.